Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en un programa más de nuestra serie a la misma hora. Vamos a hablarles ahora de una personalidad destacada desde todo punto de vista. La reciente historia de México está profundamente ligada a ella, puesto que no se conciben los últimos años de la cinematografía y del México actual sin esa luz que por el mundo anda, llevando siempre el nombre de México, con una brillantez extraordinaria. Conozcamos más a fondo a María Félix. Bueno, y en el marco esplendoroso del Palacio de Minería nos recibe la Gran Dama de México, María Félix María. Mucho gusto, buenas tardes, muchas gracias que nos recibes y que nos haces el honor de estar contigo. Bienvenido a mi palacio. Pues sí, es un palacio muy bello, el Palacio de Minería, con un motivo muy noble y muy grande que eres tú. Es un palacio muy, muy bello, con un poco de rigor, como arquitectura, pero muy bello. Pasamos y buscamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Llegamos al vestíbulo de este Palacio de Minería, donde hay una exposición de Antoine Zapoff. El letrero nos dice, María Félix presenta los Indios de México, pinturas de Antoine Zapoff. María, si es usted tan amable, al llegar primeramente a este lugar, que es la entrada a la exposición en general, encontramos un cuadro extraordinario, maravilloso, digno de subrayarse, que merece o que reclamaría una pequeña explicación. Quiero decirnos, María, lo que significa usted, vestida de una manera que no sé describir, con un animal que sí sé que es un rinoceronte, en un extraordinario marco que supongo mexicano. Bueno, háblenos un poquito de esta pintura. Bueno, en la pintura todo existe. Existe el rinoceronte, existió el rinoceronte porque ya murió. Yo lo conocí en el Zoológico de Madrid. Es un rinoceronte de la India. El traje es un traje de mandarín chino, auténtico. El bastón es un bastón Fabergé. Cuando yo tuve mi fractura de mi pierna, un amigo muy afortunado me regaló el bastón. Afortunado es que tiene fortuna, ¿no? Fortuna, ¿no? Las dos cosas. O que tuvo el gusto de regalarle un bastón. Las dos cosas. La diadema es un regalo. También es una diadema china, hecha con plumas de Martín Pescador. Todo existe. El traje ahí está, lo pueden ver. El marco es un marco hecho en México por orfebres mexicanos y sobre un diseño, sí, con toda la plata que yo tenía por todos los rincones de mi casa. Y es sobre un diseño de Antoine Zapot. Y este es el resultado. Tuvo problemas el marco porque, pero son muy buenos. Algo de plata debe haber quedado, ¿no? De plata en el sentido cubiertos, cuchillos, candelabro. Quedó poco. Bueno, María, si usted es tan amable, vemos muebles bellísimos que sirven para enmarcar de una manera conveniente y para darle lucimiento a esta exposición de los indios de México que presenta Antoine Zapot y que ha terminado recientemente en el Palacio de Minería. Muy digno marco para María Félix, un palacio, ¿verdad? Otro quizá porque el de ella... El más hermoso palacio de todas las Américas. Si es usted tan amable, invítenos a pasar a la sala principal donde veremos las 30 o 40 pinturas de Antoine Zapot. Son 27. 27, gracias. Gracias. Estamos en la sala de la exposición de los cuadros, de las pinturas, de las obras de Antoine Zapot dedicados a los indios. María, si es usted tan amable, ¿quién es Antoine Zapot? Antoine Zapot es un pintor francés de origen ruso. Eso es. Que está enamorado de los indios mexicanos. Que está enamorado de los indios del norte. Que ha hecho un homenaje para ellos que es esta exposición. Antoine Zapot se enamora entonces fácilmente. Si se enamora de los indios, se enamora de México, se enamora de... Se enamora... De la vida. Él se enamora de la vida. Eso es. Y hizo esta exposición como homenaje a los indios. Y trabajó tres años. Bien. Notamos... Así con cierta angustia que nosotros los indígenas del sur no estamos representados. y que solamente los indios del norte tienen un lugar en esta exposición. ¿Y qué se diría de nosotros los totonacas? ¿Qué se diría de mis compañeros los zapotecas? ¿Qué se diría de todo tanto maya que hay por aquí? Bueno... ¿No ha conocido Antoine estas regiones? No, sí, pero los más tradicionales del norte... Sí, los puros... Los más tradicionales del norte son los indios... los indios tarahumaras. Los del sur, los lacandones. Sí, eso es. Lacandones también son tan bellos. Los lacandones, pero como yo soy del norte y yo soy nativa del estado de Sonora, yo, conociendo el norte, pedí una exposición para el norte. Ya el sur va a venir en una exposición futura. Posiblemente sí. Bien. Entonces aquí están representados... Por ejemplo, sé que estamos viendo María que tiene una fuerza expresiva extraordinaria que se nota su angustia de siglos, ¿verdad? Es la danza como un rito. Es como casi un espasmo. Sí. Sí. Esa es la danza del venado de allá. La danza del venado, sí. ¿De qué? Son los de Sonora. Sonora. Es cuando la danza se vuelve rito. Es usted de allá de... Yo soy de Sonora. Yo soy del estado de Sonora, como le dije. Pero lo hace porque... ¿Qué son para usted los indios? Gente lejana, triste, que vive segregada de la sociedad actual. Porque usted no tiene, digamos, ningún familiar indio. Mi papá era yaqui. ¿Ah, sí? Mi papá nació en el Valle del Yaqui. Y soy sonorense de ahí. No viví siempre en Sonora, viví en Guadalajara, pero... Pero tengo una gran admiración por mis indios del norte. Y yo le pedí a Zapof que hiciera esta exposición. Eso es. ¿Y cómo está que su papá era yaqui? ¿En qué... ¿Cómo se identificaba? Y él ya se vestía normalmente, no estaba vestido así ni nada, ¿verdad? Bueno, estos indios del norte, estos indios, los yaqui, los araumara, guardan un poco sus tradiciones y su cultura, afortunadamente. Hay otros, hay otros que no. Como por ejemplo, hay grupos que vinieron a México, como los Kumeyé, como los Cocopá, como los Pima. Sí. Y, pero es por eso que el pintor los ha pintado como eran ellos antiguamente. Porque ahora ya, como están casi ya... Asimilados. Ya están asimilados. Entonces, no, no, los pintó como ellos eran. No asimilados, sino asimilados. No, asimilados. Los pintó con sus plumas, con sus maquillajes, con su dignidad, con su belleza. Son bellos, ¿verdad? Los ve. Sí. Como príncipes. Sin embargo, en México el hecho de que a alguien le digan que parece que es o que desciende o que es indio, hasta la palabra inocua, que es aborigen, ¿se enojan la gente? Bueno, se enoja tanta gente, pero no les hacemos caso, ¿verdad? Sí. Sí. Pero usted no se considera de esencia indígena, ¿no? María Considida. Bueno, todos tenemos un poco. Y yo soy de Sonora, de padre Jackie, pero pues asimilada también. Un poco asimilada, no mucho. Sí. No, mucho porque usted se la pasa un poco de tiempo aquí. El otro, ¿dónde me dijo que vivía en París? En París algunas veces, sí. Sí. ¿Qué hace ahí? Pues, ¿qué se puede hacer? Tantas cosas. En París se pueden hacer muchas cosas. Vivir. ¿Vive en los campos elicios, que es la bacteria? No, no. Vivo en un lugar muy cerca de París, que se llama, es como los alrededores de París, que se llama Néilly. 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 ¿Y habla usted perfectamente francés? No, habla un poco, por la fuerza de las cosas. Tengo mucho tiempo viviendo allá. Sí. ¿Néilly es como un bosque? ¿Como una colonia? Es como una provincia. ¿Como digamos aquí las lomas? Es como las lomas, como Tlalpan. ¿Como Tlalpan el... Como Tlalpan. La parte bonita así, romántica. La parte bonita, la parte... Bueno, toda la parte de Tlalpan es bonita. Sí, 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 sí lo es. ¿Y qué piensa usted cuando viene a México? ¿Qué se le ocurre? ¿Cómo ve usted estos mexicanos que nos andamos peleando y en efervescencias y con nuestras ansias de ser...? No, no, no nos estamos peleando. Nos estamos acomodando. Sí, sí, sí. ¿Piensa que México puede acomodarse bien? Nos estamos acomodando. Yo creo que sí. Yo creo que sí. El mexicano es muy listo. El mexicano es... Es maravilloso el mexicano. Es maravilloso. Es una palabra un poco amplia, ¿no? ¿Qué le gusta a los mexicanos? No, que ve usted de virtudes en nuestra gente y en nuestros... Nuestros, no, no. En los hombres de México. Bueno, yo no he vivido toda mi vida en México. Sí. Pero si nos vamos a poner a hablar de los hombres de México, pues hay muchos muy notables. ¿Admira usted a alguno en particular que piense que sea un ser de excepción, que pueda considerarse como el prototipo de un... No de un macho, sino de un varón? ¿Al que más admiro yo? Sí, quizá... Mi papá. Él era para usted un... Él era para mí eso. La guapesa. Era... 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 Era en Yoyaki. ¿Y guapo? Guapo. Alto. Inteligente. Severo. Sí. Supo de una pieza de teatro que se representó aquí, donde usted estaba personificada con la difunta... ¿Cómo se llama su... Este... La artista, hombre... ¿Dolores? ¿Cómo? Personificada con Dolores del Río. No. Pero... Yo... Yo nunca vi eso, pero sí... Sí me... Sí me contaron que un... Un mexicano malvado... Seguramente que muy tonto... Gente dice que es inteligente, pero que es muy tonto... Hizo una pieza de teatro... Eh... En donde nos ponen ridículo, pero no tiene ninguna importancia. Piensa que los... Que... 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 Que fue así. ¿La versión era esa? No tiene ninguna importancia. Porque este señor lo que quiere es publicidad. No digo el nombre. ¿Por qué? Porque él es lo que quiere. La publicidad y no se la voy a dar. No, no, no. No se la dé. No. Lo que pasa es que... Debo decirle, yo no sé exactamente quién es el autor, ni tampoco me interesa, que hubo criterios en los cuales la obra en sí resaltaba ciertos valores y hablaba de... De dos símbolos, cada quien en su línea, desde luego, del México reciente, del México actual. Porque usted sí está consciente que es un testimonio de un México de las mitades del siglo, ¿verdad? O sea, yo no estoy consciente de eso. Yo me siento muy a gusto en mi país, muy bien en mi país, pero yo no soy consciente de eso. Pero sí estoy consciente que un mexicano no tiene... Un mexicano como este tipo, ¿verdad? Que seguramente que tiene corazón de mujer. Porque hay hombres que tienen corazón de mujer, como hay mujeres que tienen corazón de hombre. Y este tipo nos pone en ridículo. Nos quiso poner en ridículo. No sé si lo ha logrado, porque yo no conozco su obra. Pero sí sé que nos ha querido poner en ridículo a Dolores del Río y a mí, y no tiene derecho. Pero el señor quiere publicidad, pero no se la voy a dar. No, 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 es... De eso es el hecho de que sea usted, María Félix, un símbolo de belleza, de mujer, de una mujer... El sueño de una mujer, quizá, de determinada clase de mujer, es que dice que quisiera triunfar en la vida, ser bella, triunfar, conocer el mundo, tener el mundo a mis pies, entre comillas, ¿verdad? Para regalarme cosas, por decirlo así, lucir y conocer el mundo y ser alguien en la... en diferentes mundos, en el mundo de la cinematografía, en el mundo social, en el mundo del arte. Eso usted lo ha logrado. Usted, cuando yo esté usted consciente, le quiero decir simplemente, si acepta usted que muchas mujeres vean en usted un prototipo, una imagen a imitar. Pues sí, yo puedo servir de ejemplo, ¿por qué no? Sí. A mí no me ha costado ningún trabajo, porque la mayor parte de... o de las mujeres o de los hombres tienen un trabajo para llegar a algún lugar. No, los mexicanos me dieron un lugar, a mí no me ha costado ningún trabajo. He trabajado, he tratado de progresar, nada más. Sí. ¿A qué le llama usted progresar? En mi trabajo, en mis películas. Ahí progresaba cada vez. Cuando menos, con esa fe, atacaba cada película, con el afán de progresar y con el afán de darles al público algo bueno y algo mejor. Cada vez. Ya, ahora casi no hay películas así, ¿verdad? Yo no sé, yo no conozco mucho de cine mexicano, no puedo decirle. ¿Ya está usted un poco desligada? ¿Se siente desligada de nosotras? Yo no me siento... Porque nosotros la queremos mucho, la gente la quiere... No, yo no me siento desligada. La prueba que nos trae es desligada, que se ha hecho toda esta exposición para los mexicanos, ¿verdad? Debo de estar muy ligada a cuanto que se hace esto. Claro. ¿Y cómo es Santuán? ¿Cómo es Santuán Zapof? Pues... ¿Tiene usted 50 mil pesos? No, pero sí encontraría quien me los preste. Porque eso es lo que vale un catálogo, no, se los regalo. En el catálogo está su retrato. En el catálogo está su retrato. Todavía quedan porque los... No sea mala, porque yo no quiero saber lo que me puede decir un libro. Pero yo como entrevistador modesto que soy, no quiero saber lo que me diga un libro de una persona ni su biografía. Lo que es muy importante... No tiene biografía. Habló de su retrato, de su fotografía. Ahí está. De su físico. Ahí está. No, yo tampoco de su físico. Yo lo conozco, señora. Dígame cómo es, si es sensible como un niño, si es poético, si tiene ternura en un atardecer parisino. Por lo pronto tiene talento, porque aquí lo está demostrando, ¿verdad? ¿Qué más tiene? Pues tiene talento, tiene cultura, tiene información para hacer una obra como esta. Y así de... ninguna virtud, ningún encanto personal. Es chistoso, es agresivo. Bueno, esto es privado. ¿Ah, es privado? Esto es privado. Esto es privado, yo creo que es. No, no, pero no... Esas cosas no se pueden decir. María... Mire, mire, mire cómo, mire cómo pinta a sus indios. Este, ese indio Seri, está vestido con piel de pelícano y tiene, tiene el tatuaje de los, el tatuaje y tiene su, su, su tatuaje personal también en el brazo. Sí. Y está bastante guapo, ¿no? Sí, 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 sí. Él, como que en muchos de sus cuadros, Antoine, seguramente será parte de algo interior que él tiene, como que se vislumbra que en sus rostros siempre está la figura de María Félix, ¿verdad? No, mire, mire usted, este, este tatuajumara, por ejemplo, no es María Félix, es un niño mexicano muy guapo. Yo digo, cuando hay una mujer, cuando hay una mujer sí se nota un poco esa armonía. Este es un kikapú. Estos kikapús ya están completamente, completamente, ¿cómo se dice? Absorbidos por la civilización. Sí, absorbidos por la civilización. Por eso los pintó con sus antiguos atavíos. Y ahí están, en todo su, en todo su, en todo su esplendor. De sus compañeros de la, de la etapa cinematográfica visita, ¿ve usted algunos aquí en México, María? ¿A quién? De, de... Digo, no sé, algunos lamentablemente fallecieron, como lo sabemos todos. Todos, yo creo que soy, soy un poco, un poco, un testimonio de lo del cine que fue, ¿verdad? Sí. Ya todos se fueron. Ya ve como si es un testimonio, es lo que yo le decía hace un momento, María, que usted era un testimonio. Bueno, no yo soy testimonio, la imagen, mi imagen de cine, no. Una cosa es la imagen y otra cosa es usted, o usted y su imagen es lo mismo, María. No, no es lo mismo, no es lo mismo. La imagen, no, no, la imagen es una cosa y lo que yo soy es otra. Sí, muy diferente. Es muy diferente, usted lo sabe. No, bueno, yo sé que, bueno, sí quizá, porque, ¿cómo es usted entonces? ¿Muy diferente a lo que representa en el cine? ¿Es usted bondadosa, tranquila, dulce? Yo no soy ni tranquila, ni bondadosa, ni nada de eso. No. Yo, yo soy, yo soy con lo que soy, no sé, yo no puedo decir lo que soy porque la gente lo sabe lo que soy. ¿Se enoja mucho? Sería muy arrogante, sería muy arrogante si dijera, ¿cómo me siento? ¿Cómo se siente? Ah, muy bien. Es que está usted muy bien. Yo estoy muy bien, me siento muy bien y si yo comienzo a hablar de mí, pues vale más hablar, vale más hablar bien de mí que mal de los demás, dicen, ¿verdad? No, claro, eso es cierto. Es mucho mejor. Es desde luego. Es mucho mejor hablar. ¿Cómo pasan sus días cuando viene a esta nuestra capital? ¿No le afecta el esmoj? Yo, yo encuentro que las autoridades, que las autoridades, que el gobierno, el gobierno debería de tomar parte en mejorar este, este ambiente, ¿verdad? Sí. Porque un día vamos a caer muertos como moscas, ¿verdad? En esta ciudad. ¿Quién tiene usted en México de familiares aparte de Enrique? ¿Tiene, tiene algunos más? Bueno, yo tengo mucha familia, pero, pero no, no, no la he visto últimamente. Pero si, si le preocupan los aspectos ecológicos de México, ¿algún día no le, se le ocurriría hacer promover algo para los capitalinos? Para ayudar, no sé. Como por ejemplo que... No sé, por ejemplo, en Europa... No le parece bien promover cultura, no le parece bien que presentar a los indios tales como son, no con el sombrero agachado, dormidos, no sé, cansados. ¿Esa imagen no la dio acaso la cinematografía de los años 40? No, yo creo que los dieron los pintores mexicanos que pintaron a los indios calzón blanco, tristes y un poco dormidos, esa es la verdad, con su gran sombrero. ¿Se lo reprocharía usted a Diego si lo volviera a ver? Bueno, yo a Diego le reprochaba muchas cosas porque era muy amigo mío y yo le podía decir lo que yo quería, ¿verdad? Sí, él tuvo una gran inclinación por usted, ¿verdad? Bueno, ¿inclinación qué quiere decir? Afecto, cariño. Desde luego sí, claro. ¿Amor? No sé, eso había que haberse lo preguntado a él. El amor es privado, es privado. El amor es privado, porque si comienza uno a hablar de eso, ya no es privado, ¿verdad? No, claro, claro. El amor es privado, porque si comienza uno a hablar de eso, ya no es privado, sino a la verdad. Como hombre, sí, yo como pintor no la admiré tanto, pero como persona sí. Era chistoso, gracioso. No, era inteligente. Inteligente, bueno. Era inteligente, era cultivado. Nada de ser de humor, mucho humor, ¿verdad? Era informado, tenía el sentido del humor, sí, y adoraba a su país. Dígese cómo andando el tiempo, como curiosidad, usted dice que Diego tuvo mucho afecto, cariño, por usted y amistad, según lo... Bueno, eso no son cosas privadas, la amistad no es privada, el amor es privado. Por eso de eso no hablamos, hablamos hasta amistad, nos creamos. Y la pintó a usted, ¿verdad? Pero muy mal. Antoine la ha pintado, ¿acaso mejor? Muy bien. Y eso es este, así... Desde como soy para arriba, no de como soy para abajo. No. Como soy, la cintura no. No, 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 no hablamos de cintura, eso es privado. Perdón, perdón. No, como soy, en físico. ¿Quién supo entrar más dentro de la esencia de María Félix? ¿El señor Diego Rivera o Antoine Sapov? Es muy diferente como pintura. Sí, ¿verdad? No tiene nada que ver una cosa así. Ambas son figurativas en ese caso, sí, digo... Pero yo creo que estoy más, más, más parecida con Sapov, mucho más parecida en esa, en esto, que en como me pintó, en como me pintó Diego. No hablamos de la cotización de Antoine Sapov y de lo que pueda valer un cuadro de Diego, ¿verdad? Esta pintura no está en el catálogo, ¿no? Porque esta pintura está en París. ¿Ah, sí? Sí. Esta pintura está en París. Pero, ¿qué en las subastas y en esos lugares no vale más un cuadro de Diego que de Antoine? Yo no sé. Yo no sé cuánto vale la pintura de Diego porque nunca me ha interesado. Nunca me ha interesado, yo siempre los tuve regalados. ¿Regaló sus cuadros de Diego? A mí, sí. Ah, los tuve y yo, los tuve regalados. Yo no sé cuánto vale la pintura de Diego. Pero tampoco Antoine Sapov. Es decir que Antoine Sapov no está muy, muy guiado por el dinero porque esta exposición la hizo como homenaje a los indios de México y su pintura no se vende. ¿No se vende? Esta no. ¿Es de usted? Desde luego. Es un poco mía, es un poco de él. Es un poco del pueblo de México. Es un poco de todo esto. Si son 27 divididos entre usted, él y el pueblo de México toca como nueve. No se ponga en broma. Esa exposición es muy serio. Es serio, María, pero entonces nueve cuadros se nos quedan. No, esta exposición es una exposición para que viaje, para que el mundo vea cómo son los indios. Es un homenaje y yo creo que será una buena embajadora. Bueno, la va a exponer, la va a exponer próximamente, María. Primero yo pienso que va a ir a la provincia. La piden en Querétaro, la piden en Monterrey, la piden en Guadalajara. ¿Va usted a ir a todos esos lugares con la exposición? No sé. Ah, eso no sé. No sé si yo estaré en México. Pero la exposición está a la disposición de toda la República Mexicana, de todos los museos de la República que quieran ver esta exposición. Ellos la tendrán. A usted, ahorita, hace mucho que no la vemos trabajando y eso ya no le gusta hacer películas o hacer telenovelas, ¿no? Bueno, cuando uno se dedica al divino deporte del descanso, pues es muy difícil ponerse a trabajar otra vez. Pero sí me gustaría hacer una película para los mexicanos. ¿Sí? Sí. ¿Sobre qué tema o qué? Pues hay historias que yo puedo hacer. Siempre hay una historia para una actriz. Sí. A la edad que sea. Sí. Es cierto que, ya sabe usted cómo son los periódicos, que duerme usted una semana y queda muy restablecida. Yo, inclusive, personalmente, me ha querido... Son chismes, mire. Usted sabe muy bien lo que son los chismes. Son chismes. Son chismes. Yo duermo cuando puedo. Es muy difícil. Duerme ocho horas, seis o catorce. Pero yo creo que me divierto más que duermo. Eso es. Seguramente. Pero, bueno, más tiempo. Este... ¿Qué duerme? ¿Seis horas, ocho o catorce? Las que puedo. Las que... Las que puedo. A veces no duermo nada. ¿Sigue algún régimen, alguna... Bueno, dé una recetita aquí para mis amigas de la tele, para conservar, preservar la frescura del cutis, para vestirse, alguna cosilla que... No, yo, 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 yo no estoy dando... Yo no doy consejos a nadie porque todo el mundo se sabe equivocar solo. ¿Verdad? Pero no, este... ¿No lleva un régimen especial de vida? ¿No es vegetariana? No. No, yo, no, yo no... No me interesa. No me interesa ese tipo de cosas. Da recetas. No. No da recetas, pero... No. Ya lo sé, pero... ¿Usted no sigue algún sistema de vida que la preserve tan juvenil? No, yo no... Yo me siento muy bien. Yo creo que... ¿Toma café? Yo creo que todo... ¿Toma? Sí fumo. Ah, yo sí fumo. Sí, sí, sí. Yo sí fumo. No, no, no. Bueno, fumo. Fumo... ¿Dos, tres cigarritos? No, yo fumo, yo fumo puro. Ah, fumo puro, de veras, que lo habíamos visto con el puro. Este... Qué bien que lo fumo. ¿Quiere decirnos por qué fumo puro, María, o cuál es el asunto por el... Bueno, yo fumo puro. Yo fumo puro por... por no fumar cigarrillos. Sí, porque eso es un poco más perjudicial, ¿verdad? Sí, es tan amable. Este... ¿Qué clase de puros fumo? ¿Mexicanos? Ornelos. Ornelos. Son San Andrés Tuzla, ¿verdad? Ajá. De Veracruz. ¿Y vio este? Y este... ¡Ah, no! ¡Ah, qué buena onda! Enseñense a la gente, porque... Eso es privado. Es privado, es privado, es privado. Este... para estar bien vigilada, fíjese, ¿eh? ¿Eh? Son dos ojos que vigilan a María por todas las partes del mundo donde va. ¿Vieron? ¿Vieron que me dice a ver? Esa... eso es una... le voy a decir lo que es, María. Es una guarda purera. Es una... es una cigarrera. ¿Una cigarrera? Pero Antoine... Antoine... Antoine me... me hizo ese regalo. Surrealista, ¿ya vieron? Pueden verla en lo que ustedes, jóvenes técnicos, llaman un close-up. Entonces, ahí está. Y entonces es un objeto de arte surrealista. Eso es indiscutible. No, no es surrealista. Son... son... son los ojos de Zapov. Por eso. ¿No? En una cigarrera, que cuando... para que usted sepa que está siendo vigilada y nada más. No. ¿No? No. No, no es para eso. No. ¿Le da el golpe al puro? No, ¿verdad, María? No. No doy golpe al puro. Eso es. ¿Qué siente fumar puro? Así se van a... eh... no... las damas mexicanas como que no, ¿verdad? No sé. Yo estuve casada mucho tiempo con alguien que fumaba puro. El señor francés, ¿verdad? No, Alex Berger. Un latus. Alex, así es cierto, el señor Berger. Alex Berger, sí. Fumaba puro. Y para poder soportar el puro de Alex, tuve yo que aprender a fumar. Sí. Sí. Fumaba puro. Así se van a... las damas mexicanas como que no, ¿verdad? No sé. Yo estuve casada mucho tiempo con alguien que fumaba puro. El señor francés, ¿verdad? No, Alex Berger. Un lapsus. Alex, así es cierto, el señor Berger. Alex Berger, sí. Fumaba puro. Y para poder soportar el puro de Alex, tuve yo que aprender a fumar. Sí. Era una gran personalidad internacional, ¿verdad? Era un hombre. Sí, sí, sí. Era la imagen de un hombre. Sí, así era. Aquí tiene usted un cenicero, no a la misma categoría de su cigarrera, pero pues para los efectos sí cumple. Veamos otro cuadro, por favor, si son ustedes tan gentiles. ¿Se piensa quedar con nosotros un poquito más de tiempo, María? Nada más desmunto esta exposición. ¿Y regresa a Neuilly? Y regreso a París, sí. Regreso a París. Y va usted a llegar en una época buena, un poco de... con poca gente, con muchos turistas, y que pues es un clima muy agradable y muy dulcificado el que hay en París en esta época, ¿verdad? Bueno, ahorita llueve, ahorita llueve. Sí, pero es mejor que haga un frío terrible de esos de fin de año o una temperatura de menos 10 grados, es mejor que llueva tantito. Mire usted nada más qué pureza de líneas y de... y el colorido del joven Antoine, ¿verdad? Bueno, no está tan joven Antoine. ¿Cuántos años cree que tiene? 45. 43. 43, más o menos. Es joven. Sí, sí, finalmente, para un caballero como nosotros es joven. ¿Qué deporte hace? Pintar. ¿Esta es su vida? Mira, siempre ha sacado a la... siempre ha sacado a la señorita Kikapú. ¿Esta es la señorita Kikapú? Esta es la señorita Kikapú. ¿Cómo le pintaría Antoine Kikapú este cuadro, María? Pues la pintó en París. ¿Sí? La pintó en París. ¿Quién es la joven modelo que posó para...? Él dice que no tuvo modelo, pero para la memoria me parece que es un poco demasiado, ¿no? ¿Lo hizo de memoria? Lo hizo de memoria. A ver, que vea bien nuestra cámara. A ver si esto se puede hacer de memoria. No por molestarla, María. Dice que a mí no me molesta de ninguna manera. Pero de todas maneras debo pensar que un pintor no pinta esta clase de cuadros sin una conveniente modelo. Pues no sé, él dice que no tiene modelo, que lo hizo a la memoria. Hágame el favor. Y no es mexicano. ¿Cómo entonces mintió? Dígame. Los rusos también mienten. Ahí está. Ahí está el ruso. Entonces fue un ruso que mintió. Pues sí, no supimos. Pero entonces, ¿usted sí le creyó que lo hizo de memoria, verdad, María, finalmente? Yo creo, yo, yo creo que alguna vez tuvo esta modelo, se le quedó grabado, no sé. Él, él, él no tiene modelos para sus indios, él los pinta de memoria también. Sí, pero esta es tan fiel, es tan apegada, ¿no le parece, María, que...? Bueno, dejemos eso olvidado, ¿no? Digo, dejemos lo de la Kikapú esta, quien sea, quien sea. Es muy guapa, es muy bonita. Sí, yo, aunque no tengo gran talento pictórico, de eso sí me había dado cuenta, ¿verdad? Dígame, María, bueno, entonces estos 27 cuadros regresan, van a la provincia y se regresan a París. No, yo pienso que van a la provincia, un poco a la provincia, y después viajarán por el mundo, irán a Rusia, irán a Estados Unidos, irán a, pues, no sé, a Japón, no sé, irán a muchas partes. Sí. Y una vez que se regrese a París, que tenga usted el recuerdo de un México que vio los cuadros de Antoine, la satisfacción de haber hecho un acto de cultura, de aprecio por México. Le quiero preguntar si no se aburre. Yo, yo, yo no sé, ¿qué quiere decir con eso? No sé, porque, eso fue un tiempo en México, después me imagino que llega a París, me imagino que, que va a pasear, no sé, de compras, a cenar a un buen lugar, a ver a alguno que otro amigo. No, no sé, yo no, yo no me aburro, yo cuando vengo de mi país estoy, me estoy muy, muy a gusto, yo cuando vivo en París también, yo no, yo no sé lo que es aburrirse. ¿No sabe usted lo que es aburrirse? No. No sé. Y sus actividades son variadas, o qué, o, ¿hace mucha vida social? Fíjese que no, no, no sé qué es eso, no sé qué es vida social. Así visita mucho amigos, tiene cocteles, tiene fiestas, cenas. Como todo mundo, no sé, algo, algo completamente normal. Muy normal. Sí. Bueno, sobre eso que decía usted de que querría hacer una película para los mexicanos, ¿hay algo ya... Sí, hay una historia. Es posible que algún día, un día se pueda hacer. Es un papel que yo siempre, que yo siempre pudiera hacer. Es muy posible que un día se decida ni hagan esa película. Si es algún personaje histórico, se puede decir o no se puede decir. No, 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 no es personaje histórico, no, no, no. ¿Prefieres guardarlo? No, es una película que quisimos hacer y no se hizo, y que posiblemente se haga. ¿Antoine tendría algo que ver en dibujo, diseño, algo? ¿Estaría aquí? No, no, no. ¿Está alejado de esta característica de los cines? No, 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 Antoine no tiene nada que ver con el cine, ni... No, para nada. Yo, yo sí, a mí sí me da mucho gusto demostrarles a todos, a todos los mexicanos lo que se nos ha perdido y lo que nos queda. Y que nosotros podamos todavía poder ayudar a preservarles. Sí. Y esto es algo que debemos preservar y... A mí, a mí, a mí me daría mucha alegría al corazón. Bien. Que se pudiera preservar. ¿No ha tenido usted recientemente problemas con periodistas? ¿No? Sí, sí. Que no ha tenido problemas con periodistas, de esos que preguntan cosas desagradables y que siempre se sabe que usted los atornilla. No, yo... No, aquella... Ellos tienen problemas, yo no. ¿Sí? Porque ellos preguntan, pero yo no contesto. Claro. Sí, es una vez que decían que le había usted dicho a grandes personalidades de la comunicación en México que les había usted respondido muy fuerte, que los había... ¿De la comunidad? ¿Qué quiere decir? De la comunicación. Ah, de la comunicación. De la televisión. ¿Que yo he contestado mal? ¿Sí se parió con algunos? No. No, no, no creo. ¿Que lo puso usted en su lugar? No, no creo, no. No, pero los mexicanos, de una manera general, son muy, muy, muy amables conmigo. No me molestan para nada. Todos la queremos a usted, ¿verdad? Yo sé. ¿Siente en la calle que la gente la quiere? ¿Siente usted que la quiere? Yo siento que todo el mundo es amable conmigo. Yo siento que todo el mundo es gentil. Yo siento que todo el mundo me halaga, me cumplimenta, me hace la vida muy liviana y muy bien. Y cuando hay algún, eso usted no lo sabe, pero no, quizá no tenga ni por qué saberlo, cuando hay algún cómico osado que se atreve a imitar las actuaciones que a usted en el cine le cae como... ¿Se acuerda, conoció un cuate que se llamaba Vivi Hernández? No. Un actor cómico muy chistoso en paz descanse. No, no lo conozco. ¿Hacía la personificación como imitador de María Félix? Bueno, lo que a mí me parece es que muchas veces ellos no tienen la bastante personalidad para que la gente los vea. Me toman a mí. Entonces, cuando menos la gente se divierte. Sí. ¿No le molesta eso? A mí para nada. Eso es. A mí para nada. Como que quiere usted demostrarnos que está más allá del bien y del mal, ¿ese es o no? Yo no estoy más allá del bien y del mal, yo estoy muy a gusto. ¿Qué es ser? ¿Qué es estar más allá? A mí no me importa que me critiquen, nunca me ha importado. A mí me ha importado el afecto que los mexicanos tienen para mí, la protección que me dan, el amor que me tienen. Los he divertido mucho y les he convenido mucho. ¿Convenido? Ah, no, sí, yo les convengo muchísimo. ¿Cómo? ¿En qué? ¿Con quién se sienten más a gusto en el extranjero que conmigo? ¿Cómo? Los mexicanos. Sí. ¿No se sienten a gusto conmigo en...? Ah, sí, la ponemos a usted como un ejemplo de nuestra... No, es que me pongan como ejemplo, pero los de allá sí me ponen como ejemplo, como mexicana. Sí, los extranjeros dicen, belleza mexicana María Félix. Bueno, siempre, siempre se acuerdan. Y creen que todas son como yo y que a la vuelta de la esquina están todas las mexicanas iguales. Y yo creo que hay mejores que yo, pero yo no sé. ¿Pero no hay muchas como usted? No sé. Eso es. María, usted es muy amable. Muchas gracias. Nos da un gran placer que nos haya hecho el honor de poder conversar así, cerquita. ¿Quisiera usted concluir nuestro programa diciéndole alguna cosa a nuestro público? Yo ya les dije que todo esto que les enseño es lo que se nos perdió y que debemos preservarlo y que todos debemos ayudar para eso. Y ojalá que esta exposición sea una muy buena embajadora en la República Mexicana y en el mundo. Bien, María. Y también le doy las gracias a todos que la han sabido apreciar y que vienen en multitudes a ver esta exposición. Y que ahora, por nuestro programa seguramente, si usted vive en la provincia y no pudo venir a México, sabrá que María Félix ha apoyado a Antoine Zapoff para que esta exposición realce ese México que lamentablemente se está perdiendo por tanta penetración extranjera que hay. No, yo no he apoyado a Antoine Zapoff. ¿Ah, no? Yo apoyo su pintura. ¿Por eso? Yo apoyo su pintura. Yo conocí la pintura de Antoine Zapoff antes de conocerlo a él. ¿Y entonces ya le dieron a usted ganas de conocer más de su pintura? Entonces me hizo una pintura por una fotografía. Y por esa razón conocí yo al pintor. Pero no lo apoya. Apoyo su pintura. Por eso no apoya a él, sino apoya su pintura. A él son cosas privadas. Sí, por eso. Si yo no he dicho nada de eso. Muy bien, muy bien, muy bien. Este, caray, eso. Se me queda así en la mente la idea de las cosas privadas. Que usted hace la definición del pintor, el apoyo a la pintura, más no el apoyo a la persona. En lo cual, obviamente usted dice que son cosas privadas. Y está muy bien. No quiere usted hablar de él, ¿verdad? Yo creo que no es interesante hablar cosas privadas delante de la gente. Sí. Yo creo que las cosas privadas son mucho más privadas cuando no se dicen, ¿verdad? Claro. ¿A usted le gusta tener cosas privadas? Pues, se diría que sí. Muy bien. Pues, como ya dije, fue la entrevista con María Félix. Nos agrada muchísimo y nos honra, como ya repito, el hecho que nos haya recibido. Gracias, María, usted muy amable. Y nuestras cámaras van a recrearse con estos cuadros de un pintor que no fue apoyado por María Félix, sino que fue su pintura. Fíjese que inteligente soy yo. ¿Y de qué sirve que lo apoye a él y no apoye su pintura? Ahí está. Es más interesante que apoye su pintura delante de la gente y que lo apoye a él en privado. Ah, ya ve, tú ya dijo. Bien, veamos los cuadros. Gracias, María. Gracias, María. Gracias, María. Gracias, María. Gracias, María. En breves instantes, Inmevisión presenta el acontecer del mundo, día a día.